Yo soy Alexandra Díaz, trabajo en artesanías de Colombia y tengo a mi cargo liderar la estrategia de comunicación digital de la entidad. Pues digamos que siempre, o sea yo llevo ya varios años de ejercicio de comunicación y bueno hace tal vez un montón de años la comunicación era diferente y estábamos enfocados mucho más en los medios masivos de comunicación tradicionales pero poco a poco realmente como que fui incursionando en el tema digital y mi primera digamos encargo fue como liderar todo el proceso de implementación del portal institucional. Entonces me hice cargo digamos del tema del portal, ingresé un poco al tema del marketing de contenidos, empecé como que esa fue como mi ventana inicial como estar a cargo de este desarrollo y nos encargamos como diseñar una serie de servicios y contenidos para los artesanos que digamos era como nuestro objetivo en ese momento y también ser fuente de información para los medios de comunicación en temas relacionados con la artesanía. Nos hace falta digamos muchísimo si hay una necesidad de formación importante sin que sea de alguna forma como decir una educación formal de una universidad porque tiene un enfoque creo que los temas de marketing digital que tienen que ser prácticos concretos que es distinto el abordaje que se da desde la desde la academia sobre el mercadeo digital a tu ya digamos enfocarte en herramientas en elementos que te puedan servir para los temas digamos de marketing digital. Entonces si creo que hay una necesidad digamos importante de educación dentro de la gama de educación no formal que le ayude y además que el ciclo de las herramientas, las estrategias, los medios son tan cambiantes que realmente si tú haces, por lo menos es mi apreciación, si tú haces un ciclo de un año en una especialización o lo que sea cuando ya termine seguramente lo que viste ya dejó de ser, ya está desactualizado. Entonces si es mucho más dinámico de lo que la academia podría hacer. Digamos que ha sido un crecimiento importantísimo en los últimos años en cada uno de los segmentos de público de interés y nosotros lo hemos empatado muy bien que nuestro objeto de atención digamos que es el artesano lo hemos empatado muy bien con una estrategia que se llama artesano digital donde desarrollamos todo un programa que le da a los artesanos a través de procesos de capacitación y realización de ciclos de webinar y demás herramientas y conocimientos para que ellos también puedan impulsionar en el medio digital. Entonces de alguna forma nosotros si queremos que toda la comunidad digamos que tiene interés en la artesanía, en el desarrollo social, humano y demás que tiene que ver con la artesanía pues necesitamos que los artesanos también adquieren esas competencias. Entonces hemos hecho como un ciclo completo para que los clientes puedan tener, la sociedad pueda tener información sobre esto y los artesanos también. Bueno, con esa estrategia artesana digital realmente ha sido un éxito, cada vez la comunidad crece más. El ciclo de charlas digamos que tenemos a lo largo de todo el año se enfocan en herramientas prácticas para la promoción y la venta, que es como el interés que siempre tienen los artesanos. Entonces en ese ciclo desarrollamos temas como marketing digital, redes sociales, pauta, algunas herramientas de anuncio, digamos que todo muy enfocado a lo que es el marketing digital de manera que ellos se puedan autogestionar y puedan hacer su tarea también ellos mismos y puedan aportar al trabajo que hacemos nosotros. Bueno, para mí Interla digamos que es una empresa que quiero mucho, que Artesanías de Colombia quiere mucho, porque pues hemos desarrollado diversos temas a lo largo de los años también con ellos. Interla nos ha, a raíz de que yo fui primero alumna de Interla porque pues claro, todos llegamos a este medio hace diez años de alguna forma pues por pura intuición y porque nos tocó. Entonces realmente cuando Interla empieza a ofrecer esta serie de programas iniciales de community manager, de marketing digital, de todo eso, yo me hacía digamos como todos los programas y era súper valiosísimo, digamos como toda la experiencia, el cuerpo docente también era muy importante, de alguna forma teníamos profesor docente como de afuera, entonces estábamos viendo como la posibilidad, de lo que estaba ocurriendo en el mundo para de alguna forma poderlo aplicar. Entonces para mí yo creo que Interla me dio la estructura y el conocimiento digamos que yo tengo en este momento para poder liderar la estrategia digital de Artesanías de Colombia.